Y son elecciones importantes también porque necesitamos un Congreso que tenga mucho mayor equilibrio, que no haya ninguna posibilidad de reforma constitucional que aliente una re-reelección. Creemos que la re-reelección es el paso a la impunidad, a la concentración del poder, a la corrupción. El cambio en los procesos electorales es parte de la institución democrática. Como te decía antes, yo he vivido de esa manera, cumplí mi ciclo como rector y fui intendente, cumplí mi ciclo como intendente y ahora cumpliré el de presidente del partido. Y hay que dejar paso a las generaciones que vienen y estar dispuesto a generar cambio. Y aparte, como yo digo, si esta presidenta la eligió a Boudou de vicepresidente, que lo ponga de candidato. Y un vicepresidente está precisamente para reemplazar a un presidente, cualquier cosa que pasa. No es que le esté diciendo nada malo a la presidenta. Estamos con nuestra cabeza puesta en las responsabilidades que hoy tenemos. Estamos con nuestra cabeza puesta en esta campaña que estamos iniciando para la Diputación Nacional. Para mí es un honor y un orgullo que el radicalismo, los distintos sectores del radicalismo y los distintos referentes de ámbitos geográficos de la provincia me hayan encomendado esta campaña para la Diputación Nacional. Y ahora es la tarea que tenemos que hacer. Por supuesto que también nos involucraremos, no solo defendiendo los intereses de la provincia, no solo poniéndole freno a este gobierno, sino sí ser parte de la construcción política como proyecto alternativo al kirchnerismo en el 2015. Creo que el radicalismo tiene una responsabilidad importante, en tanto es el partido político con más historia, es el partido político que está en todo el territorio nacional, y por lo tanto tiene que ser el partido político que vertebre, junto a otras fuerzas políticas, un proyecto para otra Argentina que estoy seguro que nos merecemos. Gracias por ver el video.